Bueno, estamos en el Teatro Mori de Bellavista, con la obra La Tranquilidad no se paga con nada, versión libre del invitado de Juanito Rodríguez, dirección Jesús Urquieta. Lo que tratamos de proponer en ese sentido como desde la teatralidad es que claro, que en el fondo que la obra se mantenga a partir de la actuación. Entonces, lo que se está tratando de trabajar es sobre todo la comunicación y el diálogo. Una conversación de pareja que empieza a instalarse a partir de los textos de Radrigan. Y a partir de eso, instalarse en todos los viajes emocionales que uno puede llegar a tener a partir de las palabras o los impulsos que genera el propio texto y la propia apuesta. El proceso fue muy bonito en varios sentidos porque nos da una libertad de autoría también, de proponer muchas cosas, de poner otros textos, porque acá igual la canción del inicio de la obra es otro texto, no es del invitado, digamos. Entonces, también era muy provocador para nosotras como intérpretes abordarlo de esa forma, sin tanta marca, con cierta libertad para proponer, para actuar y para lograr ese acto de comunicación. Y también tomar la premisa de Jesús, que igual lo repite harto en sus entrevistas y también en sus... Porque lo estudiamos. Ah. Que es que ya perdimos, que es la derrota y la derrota está en toda la escena. Y eso es muy difícil de mantener actualmente. Entonces, también es un desafío, porque es salir y entrar, pero siempre hay algo pesimista que ya perdimos, como no hay nada más que hacer. La obra habla un poco de la construcción de la familia un poco chilena. Entonces, creo que uno se logra conmover con las palabras de Don Juan y en el sentido de cómo se llega a desarrollar esto de la construcción de los roles, yo creo que principalmente se basa como en la comunicación y también como el trabajo de seguir la intuición y el instinto. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, no hay una construcción racional desde la escena, sino que todas las escenas están construidas desde la propia búsqueda actoral. O sea, lo que nosotros más hicimos fue como primer ensayo, texto aprendido, buscar, 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 buscar. Y en ese mismo buscar, y es lo que decía antes Karen, ¿no? Que Jesús en ese sentido es bastante generoso porque deja mucho espacio para que un actor proponga y diseñe autoralmente todo lo que hace. Entonces, en ese lugar, ahí se empieza a estar este pequeño esqueleto, ¿no? Y es un esqueleto muy movible porque en el fondo cada función nos permite este esqueleto ir mutando, ir variando en relación a la comunicación que estamos llevando en ese mismo momento. Hay algo que tiene que ver, como decía Nico, en la construcción de la familia chilena que vivió el sueño de la unidad popular luego la ruptura de eso luego la democracia luego un estallido social y después una pandemia son cuerpos los que quedaron vivos que les pesa la historia y nosotras como hijas de también nos pesa no digo que menos pero mayores de 50 yo he visto que que hay una llegada más potente y hay una como un deber se lo toman como un deber invitar a la gente y como que vengan a ver o sea, si yo pudiese invitar a todos los sindicatos a todas las obreras y obreros creo que es una historia que justamente tiene que ver con nuestra construcción familiar y con ese sueño como de creación colectiva de un país por supuesto un país que fue interrumpido por 17 años de dictadura de un país